Es necesario, llevado a este punto, en el que al menos por parte de los médicos se da por rota la negociación con Sanidad, que el presidente del gobierno deje de esperar sentado, deje de esperar cruzado de brazos mientras pasan los días. Esto no se va a solucionar solo con el transcurso del tiempo. Es necesario que se desgaste el gobierno, que se desgaste el presidente, para que no continúen desgastándose los profesionales sanitarios y mucho menos la población, los cántabros, que tienen derecho a recibir esa atención sanitaria. No le estamos diciendo al presidente del gobierno que se entrometa. Lo que le estamos diciendo es que cumpla, que ejerza con su responsabilidad, que es poner orden en su gobierno, que es dirigir y coordinar la acción de su gobierno, que para eso es el presidente del gobierno, no de medio gobierno, que es presidente y no medio presidente. A estas alturas yo creo que no puede seguir confiando en su consejero de Sanidad sin hacerse cómplice de su actuación y corresponsable o responsable de las consecuencias de esta huelga.